¿Qué es el acuerdo de la Cámara de Diputados? A finales de octubre, principios de noviembre, podríamos tener Ley de la República. Cuando la Ley de la República sea publicada en el diario oficial, inmediatamente todas las madres que estén esperando a familia, que estén en su prenatal o en su postnatal, incluso aquellas que hayan terminado su postnatal actual y hayan retornado al trabajo pero su hijo tenga menos de 24 semanas, podrán hacer uso de esta extensión del postnatal por la diferencia que tienen hasta que su hijo cumpla 24 semanas. Gracias. 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 Gracias.